El camino del Señor es poder La palabra del Señor es poder Es el arma y el estudo De todos los que en el confía ¡Cristo! Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Con el yo paso en medio de un batallón Que la de un tramitano Me prepara para guerrear ¿Por qué? Porque quien es Dios Sino el Señor ¿Y quien es la roja Sino nuestro Dios? ¡Aleluya! 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 Perseguí a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron Se levantará más Perseguí Perseguí a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantará más ¡Aleluya! 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 ¡Esa palma! ¡El ejército de Dios! ¡Marchando está! ¡Cuando dicen amén! ¡Sí! El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios ¡El ejército! ¡El ejército! El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios ¡Dígalo! ¡Marchando está! ¡Esa palma! ¡Esa palma! ¡Así! ¡El ejército! ¡El ejército! El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad ¡En esta noche! El ejército de Dios marchando está ¡El ejército! El ejército de Dios marchando está ¡Aleluya! 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 Se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos la nación, grita, será que pena, los muros caen, los muros caen, y con ello la cadena, los muros caen, los muros caen, se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos la nación, grita, dígalo. Escucha la trompeta, los muros caen, los muros caen, y con ello la cadena, los muros caen, los muros caen, esta noche, se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos la nación, grita, escucha la trompeta, el Señor entregó en mis manos la nación, grita, escucha la trompeta, El Señor entregó en mis manos la nación, grita, hizo la trompeta, a su nombre, un grito victoria. Fuerte palma, fuerte palma.